Oremos hoy por los difuntos que han muerto por la pandemia. Muchos han muerto solos, ni siquiera han tenido la caricia de sus más cercanos, ni siquiera en sus funerales. Que el Señor los reciba en su gloria. Alegrémonos, y regocijemos y demos gloria a Dios, porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, ha establecido su reino. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes, y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú, que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú, que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Padre, Dios Padre Todopoderoso, concédenos que al celebrar el misterio de la resurrección del Señor, merezcamos recibir la alegría de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquel día, los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos, algunos hombres originarios de Chipre y de Sirene, que, al llegar a Antioquía, también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba, y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todas las naciones. Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas montañas. Él ama las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre aquellos que me conocen. Filisteos, Tirios y Etíopes han nacido en ella. Así se hablará de Sion. Este y también aquel han nacido en ella, y el Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. Al registrar a los pueblos, el Señor escribirá, Este ha nacido en ella, y todos cantarán mientras danzan, Todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Aleluya. Aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco, y ellas me siguen, dice el Señor. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Amén. Se celebraba en Jerusalén, la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús se paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces, los judíos lo rodearon, y le preguntaron, ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió, Ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre, dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús estaba en el templo. Se acercaba la fiesta de la Pascua. También los judíos en aquel tiempo se acercaron a Él y le preguntaron ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Pero estos hacían perder la paciencia. Y Jesús con cuanta mansedumbra les dice Ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Continuaban a decirle ¿Eres tú, eres tú? Sí, se los he dicho, se los he dicho. Pero ustedes no lo creen porque ustedes no son parte de mis ovejas. Esto tal vez suscita una duda. Yo creo y soy parte de las ovejas de Jesús pero Jesús dice ustedes no pueden creer porque no son parte. ¿Hay una fe previa? ¿Al encuentro con Jesús? ¿Cuál es este hacer parte de la fe de Jesús? ¿Qué cosa es eso que me detiene delante de la puerta que es Jesús? Si son de la confesión previa Hay actitudes previas a la confesión de Jesús también para nosotros que estamos en el rebaño de Jesús son como antipatías previas que no nos dejan ir hacia adelante en el conocimiento de Jesús La primera de todas la primera son las riquezas también tantos de nosotros que hemos entrado por la puerta del Señor nos detenemos y no seguimos adelante porque estamos hechos prisioneros de la riqueza el Señor ha sido duro con las riquezas muy duro muy duro al punto de decir que era más fácil que un camello entrase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el cielo es duro esto las riquezas son un impedimento para andar hacia adelante no tenemos que caer en el pauperismo pero no ser esclavos de la riqueza no vivir para las riquezas porque las riquezas son un Señor son el Señor de este mundo y no podemos servir a dos señores las riquezas nos detienen otra cosa que nos impide andar hacia adelante en el conocimiento de Jesús avanzar en la pertenencia a Jesús es la rigidez la rigidez del corazón también la rigidez en la interpretación de la ley Jesús reprocha a los fariseos a los doctores de la ley por esta rigidez que no es fidelidad la fidelidad siempre es un don de Dios la rigidez es una seguridad para mí mismo recuerdo una vez que entré en la parroquia y una señora una buena señora se me acercó y me dijo padre le puedo hacer una consulta claro dígame padre la semana pasada el sábado no ayer el otro sábado fuimos en familia a un matrimonio que era un matrimonio con la misa era el sábado por la tarde y hemos comprendido que con esta misa habíamos cumplido el precepto dominical pero después regresando a casa pensé que las lecturas de aquella misa no eran no eran las misas del domingo y entonces me di cuenta que estaba en pecado mortal porque el domingo no fui porque había estado el sábado pero era una misa que no era verdadera porque las lecturas no eran verdaderas eso es rigidez aquella señora pertenecía a un movimiento eclesial rigidez esto nos aleja de la sabiduría de Jesús de la belleza de Jesús nos corta la libertad y tantos pastores hacen crecer esta rigidez en las almas de los fieles y esta rigidez no nos deja entrar por la puerta de Jesús y más importante es más importante observar la ley como está escrita o como yo la interpreto que la libertad de ir hacia adelante y de seguir a Jesús otra cosa que no nos deja avanzar en el conocimiento de Jesús es la asedia aquel cansancio pensemos en aquel hombre que estaba al lado de la piscina hace 38 años la asedia nos quita la voluntad de andar hacia adelante y todo es sí pero no ahora no eso te hace ser tibio es la asedia otra cosa que nos impide andar hacia adelante otra que es muy fea es el comportamiento clericalista el clericalismo se pone en el lugar de Jesús esto debe ser hecho así 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 pero el maestro no 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 deja a un lado el maestro esto es así así y así y si tú no haces así así y así no puedes entrar un clericalismo que quita la libertad de la fe del creyente es una enfermedad fea en la iglesia este comportamiento clericalista después otra cosa que nos impide andar hacia adelante entrar para conocer a Jesús para confesarlo es el espíritu mundano cuando la observancia de la fe la práctica de la fe termina en mundanidad todo es mundano pensemos en la celebración de algunos sacramentos en algunas parroquias cuanta mundanidad hay y no se comprende bien la gracia la presencia de Jesús estas son las cosas que nos detienen para hacer parte de las ovejas de Jesús somos ovejas de todas estas cosas de la riqueza de la sedia de la rigidez de la mundanidad del clericalismo de modalidades de ideologías de formas de vida falta la libertad y no se puede seguir a Jesús sin libertad pero tantas veces la libertad de uno resbala si es verdad es verdad podemos resbalar cuando estamos caminando en libertad pero peor es resbalar primero de andar todas esas cosas que nos impiden comenzar a andar hacia adelante el Señor nos ilumine para ver dentro de nosotros si hay libertad para pasar la puerta que es Jesús de ir más allá de Jesús para ser parte del rebaño para ser ovejas de su rebaño y como ovejas del rebaño de Jesús ahora disponemos sobre el altar como iglesia los dones del pan y el vino para ofrecer el sacrificio de Jesús bendito seas Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor oren oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia o Dios que en estos santos misterios cumples la obra de nuestra redención haz que esta celebración pascual sea para nosotros una fuente de felicidad perenne por Cristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado por él vencedor de la muerte el universo vence y se renueve y los hijos vuelven a la luz y por este misterio con esta fusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los santos canta un himno a tu gloria a 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo... ¡Gracias por ver el video! 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 Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo... ¡Gracias por ver el video! 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 Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Intercambien un signo de paz En la fracción del pan Reconocemos al Cordero de Dios Lo aclamamos como aquel Que quita el pecado del mundo Y nos da la paz ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! La Iglesia de Jesucristo 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 Entonces el Espíritu La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Te alabamos Señor La Iglesia de Jesucristo Envía a Dios La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús, dijo Jesús Yo soy el Señor Pastor, Pastor La Iglesia de Jesucristo Por eso el Padre Palabra del Señor Lo reprocharon Pero Pedro La Iglesia de Jesucristo 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 Así lo quiere El Señor Yo tengo Este todos en Jesús La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Una profesora La Iglesia de Jesucristo Dos cosas Que no provienen de Dios Un único Pastor Que nos acompañe de Dios Que Jesús, que Jesús Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de Dios, bebida de Dios La Iglesia de Jesucristo Recibida de Dios La Iglesia de Jesucristo Nuestro Señor Tiempo glorioso César La Iglesia de Jesucristo Padre, verdaderamente santo, fuente de toda santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Prendete y mangiátene tutti. Questo è il mio corpo, oferto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Prendete y mangiátene todos. Este es el cáliz del mío San, para la nueva y eterna aleancia, versado por vos y por todos, en remisión de los pecados. Haz esto en memoria de mí. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo, congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo, en Cristo, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fiel es a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Intercambien un signo de paz. ¡Añelos de ti! ¡Qué gole y recante del mundo! ¡Tú donado en la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Gichoso a los invitados a la cena del Señor! Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mientras el Papa Francisco está comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo, la liturgia el día de hoy nos presenta la antífona de comunión tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19, que dice así. Jesús se puso en medio de sus discípulos y les dijo ¡Paz a ustedes! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Con esta antífona nos disponemos a realizar la comunión espiritual Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual a tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento en mi corazón contrito que se abandona en su nada y en tu santa presencia te adoro en el sacramento de tu amor te adoro en el sacramento de tu amor deseo recibir de creatividad muy grande que tienen esta capacidad de creatividad muy grande por el camino de la belleza ellos nos indican el camino a seguir que el Señor nos dé a todos la gracia de la creatividad en este momento resucitó el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén la paz esté con ustedes hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados Señor que no se venuto a condenar tú que no has venido a condenar sino a perdonar Señor ten piedad Cristo que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente Cristo ten piedad Señor y que perdonemos Señor que perdonemos Señor que perdone mucho a quien mucho ama Señor ten piedad Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos O Dios que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios y vive en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y signos en el pueblo Algunos miembros de la sinagoga llamada de los Libertos como también otros originarios de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia se presentaron para discutir con él Pero, como no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al Espíritu que se manifestaba en su palabra sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas y llegando de improviso lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín Entonces presentaron falsos testigos que declararon Este hombre no hace otra cosa que hablar contra este lugar santo y contra la ley Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés En ese momento los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel Palabra de Dios Te alabamos, Señor Feliz el que sigue la ley del Señor Aunque los poderosos se confabulen contra mí yo meditaré tus preceptos porque tus prescripciones son todo mi deleite y tus preceptos mis consejeros Te expuse a mi conducta y tú me escuchaste Enseñame tus preceptos Instruyeme en el camino de tus leyes y yo meditaré tus maravillas Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley Elegí el camino de la verdad Puse tus decretos delante de mí No di solo pane vivrá l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio Aleluya, aleluya El hombre no vive solamente de pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Aleluya, aleluya Este es la aclamación al Evangelio que ahora escucharemos El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Al día siguiente la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí sino que ellos habían partido solos Mientras tanto unas barcas de Tiberiades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor pronunció la acción de gracias Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes subieron a las barcas y se fueron a Cafarnaún en busca de Jesús Al encontrarlo en la orilla le preguntaron Maestro ¿Cuándo llegaste? Jesús le respondió Les aseguro que ustedes me buscan No porque vieron signos sino porque han comido pan hasta saciarse Trabajen no por el alimento perecedero sino por el que permanece hasta la vida eterna El que les dará el Hijo del Hombre porque es Él a quien Dios, el Padre marcó con su sello Entonces ellos le preguntaron ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió La obra de Dios es que ustedes crean en Aquel que Él ha enviado Palabra del Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Después de haber escuchado el Evangelio según San Juan escuchemos al Papa Francisco La gente que había escuchado a Jesús durante toda la jornada La gente que había escuchado a Jesús durante toda la jornada y que después tuvo la gracia de la multiplicación de los panes y que vio la gracia y el poder de Jesús quería ser los rey Antes iban donde Jesús para escuchar su palabra y para pedir la sanación de algún enfermo y se quedaron todo el día escuchando a Jesús sin aburrirse sin cansarse muy incansados pero estaban ahí felices cuando han visto que Jesús le daba de comer pero después cuando vieron que Jesús le daba de comer una cosa que no esperaba entonces dijeron este será un hombre una cosa buena para nosotros seguramente será capaz de librarnos del poder de los romanos y de llevar el país adelante y se entusiasmaron bastante para hacerlo rey la intención y no lo he cambiado su intención de ellos cambió vieron esto y pensaron bien una persona que hace estos milagros que da de comer al pueblo puede ser un buen gobernante pero en ese momento el entusiasmo que la palabra de Jesús pero en ese momento olvidaron el entusiasmo que la palabra de Jesús hacía nacer en sus corazones Jesús se alejó y fue a orar se ve que la gente se quedó ahí y al día siguiente buscaban a Jesús porque decían debe estar aquí porque vieron que no había subido en la barca con los demás estaba ahí estaba ahí un barco y ahí se quedó pero no sabían que Jesús había reyunto el diáltre caminando sobre la agua pero no sabían que Jesús los había alcanzado a los demás caminando sobre las aguas por eso se decidieron ir a la otra orilla del mar del lago de Tiberiades para buscar a Jesús y cuando lo vieron la primera palabra que le dicen Maestro ¿cuándo llegaste aquí? como quien dice no entendemos esto nos parece algo extraño y Jesús les hace regresar a ese primer sentimiento a ese sentimiento que tenían antes de la multiplicación de los panes cuando escuchaban la palabra de Dios en verdad en verdad les digo que ustedes me buscan no porque han visto los signos como al inicio es la palabra que los entusiasmaba y los signos de la curación sino porque han comido pan hasta saciarse Jesús revela la intención de ellos Jesús revela la intención que ellos tienen dentro y les dice que han cambiado de actitud y ellos en cambio en vez de justificarse no Señor hemos han sido han sido humildes Jesús continúa date vida a fare no para el chivo que no dura y Jesús continúa diciendo trabajen no por el alimento perecedero sino por el alimento que dura hasta la vida eterna el que les dará el hijo del hombre porque es él a quien Dios Padre ha dado y marcado con su sello ellos se preguntan entonces que debemos hacer para realizar las obras de Dios este es un caso en el cual Jesús corrige la actitud de la gente de las personas del pueblo porque se había alejado del primer momento de la primera consolación espiritual y había tomado un camino que no era el correcto un camino mucho más mundano que evangélico esto nos hace pensar muchas veces que nosotros en la vida comenzamos por un camino que escuchamos a Jesús y tomamos los valores del evangelio y a mitad del camino nos viene otra idea vemos otra señal y nos alejamos y nos conformamos con una cosa más temporal más material más mundana puede ser y perdemos la memoria de ese primer entusiasmo que hemos tenido cuando escuchábamos hablar a Jesús el Señor nos hace regresar siempre a ese primer encuentro a ese primer momento en el cual Él nos ha visto nos ha hablado nos ha hecho nacer dentro de nosotros ese deseo de seguirlo esta es una gracia que tenemos que pedir al Señor y en la vida tendremos siempre esa tentación de alejarnos porque vemos otra cosa que puede ir bien esa idea es buena y así nos alejamos de este camino pidamos esa gracia de regresar siempre a ese primer momento no olvidar no olvidar mi historia cuando Jesús me ha visto con amor y me ha dicho este es tu camino cuando Jesús por medio de tanta gente me ha hecho entender cuál era el camino del Evangelio y no otros caminos un poco mundanos con otros valores volver al primer encuentro a mí siempre me ha impresionado que entre las cosas que ha dicho Jesús una de las cosas en la mañana de la resurrección es vayan donde mis discípulos y díganle que vayan a Galilea allí me encontrarán porque Galilea era el lugar del primer encuentro había allí habían encontrado a Jesús cada uno de nosotros tiene ese primer encuentro ese primer momento en el cual Jesús se ha acercado y nos ha dicho sígueme en la vida sucede estas cosas que le ha pasado a esta gente buena porque ellos eran buenos y dicen qué cosa tenemos que hacer y enseguida obedecieron pero también nos alejamos y buscamos otros valores otras hermenéuticas otras cosas y perdemos la frescura de esa primera llamada el autor de la carta a los hebreos nos recuerda también esto recuerden los primeros días la memoria la memoria del primer encuentro la memoria de mi Galilea cuando fui llamado por amor cuando me dijo el Señor sígueme con la invitación de pedir al Señor la gracia de no perder la memoria de ese primer encuentro de no perder la ilusión cuando Jesús nos vio y nos llamó y nos dijo sígueme presentemos nuestras ofrendas bendito sea tu Señor y Dios del universo bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros de vida de salvación bendito seas por siempre Señor oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia bien hasta ti Señor nuestras oraciones junto con estas ofrendas para que purificados por tu gracia recibamos el sacramento de tu inmensa bondad por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor este con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros intercediendo continuamente ante ti inmolado ya no vuelve a morir sacrificado vive para siempre por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar de tu gloria Amén. 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 Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo... Este es el calice del miro sangre, para la nueva y eterna alianza, versado por ustedes y por todos, en remisión de los pecados. Hálas en memoria de mí. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el calice de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Acuérdate, Padre de la Tua Ciesa, difusa sobre toda la tierra. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro Obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo, en Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Salvatore Formal Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concéanos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Amén. 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 Este lunes de la tercera semana de Pascua, la antífona de la comunión es tomada del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, y dice así. Dice el Señor, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Aleluya. Ahora nos disponemos para poder realizar la comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Jesús mío, creo que sea realmente presente. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero, como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Después de haber entrado en comunión espiritualmente con Jesús, también nos disponemos para este momento de encuentro personal, este momento de adoración eucarística, este momento de oración con el Señor, a quien le decimos bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su santísimo corazón, bendito sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María, bendita sea su santa e inmaculada Concepción, bendito sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su casto esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Y ahora ante Jesús, abramos nuestro corazón y recordemos ese primer momento en el cual nos llamó y nos dijo, sígueme, pidamos y ofrezcamos todas nuestras intenciones y necesidades. Amén. 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 Amén.